En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias que llegan de Messi desde París y lo que se dice en Inglaterra de ese eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y vamos a hablar qué es lo que ha dicho el compañero de Messi en el PSG Leandro Paredes sobre el chat que tienen los jugadores y de la intimidad con Messi en París. Leandro Paredes se convirtió en uno de los futbolistas fijos dentro del esquema y las convocatorias de Lionel Scaloni en la selección. El volante central surgido de boca terminó siendo clave en el andamiaje del equipo que levantó la Copa América de Brasil este año. En diálogo con F12 de Espien contó algunos detalles de la convivencia, la relación de grupo y el funcionamiento del conjunto. Siento que se armó un grupo increíble de jugadores de primer nivel que cada uno sabe lo que tiene que aportar y que ninguno te pone mala cara si hay que corregirlo. Quizás en otro momento no se podía eso, en el club a veces no se puede corregir a tal persona porque se lo toma mal, pero en esta selección nunca pasó eso. Todos se toman los consejos de la mejor manera para que la selección funcione. Fue lo primero que reveló el volante de 27 años, quien después confirmó que el plantel comparte un grupo de WhatsApp. Sobre el chat precisó lo siguiente. Hablamos siempre, cada vez que nos toca jugar a alguno de nosotros tratamos de vernos hablar después del partido. Hay muchas veces que nos toca jugar en el mismo horario y no se puede, pero siempre tratamos de mirarnos. Más tarde el hombre que comparte vestuario con Messi en el cuadro nacional y también en el PSG dijo respecto al último ganador del balón de oro lo siguiente. Lo veo feliz, que disfruta y quiere jugar siempre. Cuando estamos en París hablamos de que ya queremos que sea el momento de viajar para jugar con la selección. La gente está feliz y se disfruta mucho de estar en el día a día. En la intimidad parisina se suma a un tercer actor. Nos llevamos muy bien y estamos casi todo el día juntos con Ángel Di María. A Leo lo veo más seguido porque vamos a buscar juntos los nenes al colegio. Ahora lo siento mucho mejor, sus primeros meses fueron difíciles porque no es fácil el cambio de club. Su casa y ciudad, después de tanto tiempo, hoy está con muchas ganas. Y además hubo análisis del Rosarino en la cancha. Él necesita estar en contacto con la pelota seguido. Sea para un toque normal, cambiar el ritmo o meter un pase, necesita eso para sentirse en partido. Y si se siente así, es mucho más fácil para nosotros. Lo conozco hace bastante, sé lo que quiere o le hace bien. Para los demás quizás es difícil saber lo que quiere, pero van 3 o 4 meses que está jugando. Y lleva tiempo conocerse y saber los movimientos que hace cada uno. Paredes sigue el rendimiento de seleccionados europeos y se fijó en el francés. Al que comparó con Argentina y dijo a nivel de jugadores. Francia es una selección espectacular, pero no sé si juega tan bien. Gana. España juega bien. Sería hipócrita decir que prefiero jugar bien. Yo quiero ganar y si después se juega bien, mejor todavía. Hoy Argentina intenta jugar mucho más que lo que hace Francia. Y transmitió optimismo de cara al Mundial de Qatar 2022. Física y futbolísticamente, estamos para competir contra cualquier selección. Si vamos a ganar la Copa, apuntaremos a lo máximo. Tenemos un gran plantel, ilusionado, que sabe jugar por cosas importantes. Nadie quiere jugar contra Argentina. Por tanto, esto es lo que ha comentado Leandro Paredes sobre la selección argentina. Y sobre Leo Messi, otro de los que ha opinado. En este caso sobre la llegada del argentino al PSG. Ha sido su excompañero en el Barcelona, Thierry Henry. Una de las grandes sorpresas del 2021 la protagonizó Messi. El argentino abandonó el Barça de forma sorprendente y no dudó ni un segundo en unirse en su camino al del PSG. Henry, en unas declaraciones recogidas por la revista GQ, afirmó abiertamente que no se esperaba que eso sucediese. Para mí ver a Lionel Messi en el Icuno es justo. No pensé que fuera a suceder algún día. Nunca pensé que se fuera a ir de Barcelona. En relación a esto, el propio exfutbolista francés habló sobre la emotiva despedida de Leo. Lloró cuando se fue. Y no eran lágrimas de cocodrilo. Cuando dejas un lugar al que llegaste muy joven y en el que llevas mucho tiempo. ¿Realmente te afecta emocionalmente? ¿Tienes que darte cuenta y entender dónde estás? Tienes que adaptarte a una nueva liga, a un nuevo equipo y digerir el traspaso. Así lo afirmó Henry, que por último defendió a capa y espada al rosarino de las críticas. Hay que entender que este chico también es humano y que a veces emocionalmente algo te puede afectar. Salir del Barcelona fue muy difícil para él, pero creo que lo superará. Y se necesita un poco de tiempo para adaptarse, incluso cuando tu nombre es Leo Messi. Así concluyó Thierry Henry. Vamos a ver ahora qué se dice en Inglaterra de ese eterno debate. Entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Ronaldo y Messi produjeron los dos traspasos más importantes del año. El luso fue al City y como decimos en la Argentina PSG. Y en ese contexto CR7 arrancó con todo y Messi a pesar del Balón de Oro es criticado en Francia. Gary Neville, exdefensor del Manchester United y Jamie Carragher, jugador con 737 partidos oficiales defendiendo los colores del Liverpool. En Sky Sports, mi chofer me preguntó si fueras entrenador, que no lo seré y pudieras elegir a cualquier jugador de la historia en su pico más alto para que te gane un partido viniendo desde el banco con solo 10 minutos por jugarse y un solo cambio. ¿Quién sería? Pensé, ¿sería Cristiano Ronaldo? Absolutamente sería Cristiano Ronaldo. Así lo planteó Gary Neville. Además de confesar lo siguiente, mire sus estadísticas de goles y pensé que puede anotar con su pierna izquierda, su pierna mala, con la derecha, desde distancia, el mejor cazador del fútbol mundial, penales y si se mete en el área y tiras un centro, también anota de cabeza. Si uno piensa en impacto de un jugador y piensas en cuál, miren estas estadísticas. Así lo dijo Neville, que fue tajante y dijo respondiendo la pregunta que me hizo un caballero esta mañana. Creo que Cristiano es el mejor jugador de la historia. Por su parte, Carragher, ex capitán del Liverpool, respondió lo contrario. Messi como jugador te lleva a un lugar donde realmente no puedes creer lo que estás viendo. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. Has visto a alguien más siendo muy bueno rematando de cabeza. Has visto a alguien muy bueno corriendo, pateando tiros libres, todas esas cosas. Messi hace cosas que nunca hemos visto antes. Las asistencias, dirigir el partido desde su posición. Lo cierto es que el debate se desató en el fútbol europeo y queda temporada por delante. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!